Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 25 de septiembre del 2022. Nuevos tiempos Y el número ganador es 2 2 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es VIDEOS CON RESULTADOS ANTERIORES Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados